¡Suscríbete al canal! Si en vez de lo apostado se acertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el resultado, vamos con el ganador que es el número uno, cuatro, cero, cero, signo Capricornio, juntos verificamos el resultado, aquí está el ganador número uno, cuatro, cero, cero, signo Capricornio, catorce, cero, cero, con el signo Capricornio, delegado de Coljuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias y a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.